Eliminar la reelección y reducir los periodos de los magistrados del Consejo Nacional Electoral y del Registrador Nacional del Estado Civil son tan solo algunos de los puntos establecidos dentro de la reforma electoral presentada por el movimiento Mira. Esta reforma compuesta por tres proyectos de ley busca que no exista margen para que se atente contra los procesos electorales. Además de que los magistrados del Consejo Nacional Electoral serían elegidos por meritocracia, se plantean otros cambios. Se cambian los periodos de elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral y del Registrador solamente será de cuatro años, no va a haber reelección, se elimina la reelección de estos funcionarios públicos y también su forma de elección de manera democrática, de manera pluralista y sobre todo donde cualquier ciudadano pueda participar y pueda acceder a estos cargos. Creemos que es justo, porque es que cuando se perpetúan, pues eso va desfigurando el proceso electoral y lo que queremos es garantía, lo que queremos es transparencia en este proceso. Asimismo, se establece el endurecimiento de penas para quienes cometan delitos electorales. Aumentar las penas, que no sean escarcelables, que hay en cárcel siempre cuando hay compra de votos, subirlas de nueve a veinte años. También la desaparición de votos, como pasó ahora que se desaparecieron ciento y cincuenta mil votos a Congreso, penas también hasta veinte años. Lo mismo si hay fraude electrónico, por ejemplo manipulación de las actas, las penas también subirían a veinte años. También se le quitarían todas las funciones con respecto a los escrutinios a la registraduría y quedarían a cargo del Consejo Nacional Electoral.